Desde extraterrestres hasta errores de cálculo, la historia de esta zona geográfica despierta fascinación por los misterios que encierra. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios e incertidumbres. Está formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados. Dentro de un triángulo equilátero, de ahí viene su nombre, que forma las puntas de las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. Casi cien aviones y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos en la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no, pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a los fenómenos que no se ha podido demostrar. Una fecha que marca el inicio de este misterio. El año 1945, una cuadrilla de cinco aviones de la marina de Estados Unidos que sobrevolaba la zona desapareció. Incluso se perdió de vista un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner, que acudió al rescate de los cinco primeros. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar después nada. Pero te preguntas ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué era? Y es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan las olas sean más rápidas. Es una especie de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa. Y como ya se sabe, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por allí, mayor son las posibilidades que sucedan algo fuera de la corriente. Existen muchas teorías, todas sin demostrar que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Estas son algunas de las más sorprendentes. Un agujero negro. La superficie del continente perdido. La Atlántida. Monstruos marinos. OVNIS. Y dime tú ¿Qué opinas con respecto a esto? ¿Qué piensas que hay debajo que hace que todas las embarcaciones se hundan? Déjame en los comentarios. Si te ha gustado deja tu like, comparte y suscríbete para más contenido.